Hola, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara. Espero que estén teniendo un feliz lunes, que una nueva semana laboral bendecida para los que les toca trabajar y los que no les toca trabajar, pues bueno, a trabajar, ¿no? Porque al final de cuentas a eso venimos a este país, no venimos a estar holgazaneando. Y bueno, ya que se comenzaron a conectar, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Es una historia muy triste, una historia que tiene que ver con esa gente aprovechada, de esa gente abusiva, de esa gente que hasta cierto punto se lucra de los demás seres humanos. Este es el caso de una hispana, una mujer hispana, Maribel Gómez, esta hispana de 50 años. Fíjense que le sacó provecho, se aprovechó de un anciano de 84. El octogenario recién acababa de perder a su esposa, a la mujer de toda su vida. O sea, la perdió y pues él buscó una funeraria para tratar de darle a una cristiana despedida a su difunta esposa. ¿Cuál fue su sorpresa? ¿No? Que conoció a Gómez. Esta mujer lo engatusó, literalmente esta mujer lo engañó. Literalmente le sacó provecho, literalmente le sacó la casa y puso a que las cuentas de bancarias que él tenía la incluyera a ella como beneficiaria. O sea, en pocas palabras, una zorra, una viva la mujer. Pues esta mujer, cuando ya después de unos meses se ganó la confianza del hombre, hasta lo convenció al anciano que eran familiares. Él estaba contento que había encontrado una prima en segundo grado por allá, cuando en realidad era una estafadora. Esta mujer, dice la policía, que tras haber conseguido que tener las escrituras de las casas y otros poderes, que tras haber obtenido acceso a las cuentas bancarias y toda la información financiera de la víctima, ella fue a hacer un préstamo con toda esa información, puso la casa básicamente como garantía. Ya era casa pagada, ya no debía ninguna hipoteca en esa casa. Así es que el anciano tenía 40 años con esa propiedad y la terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque ella hizo un préstamo de medio millón, solo le aprobaron 400 mil, pero no pagó nada. Entonces le cayeron con la casa al pobre anciano. Y qué triste, triste, ¿no? Porque el señor se dio cuenta tarde. Ya las autoridades la arrestaron, la acusaron de varios cargos graves. Y pues obviamente eso le podría implicar a ella que va a pasar vario tiempo en prisión. Pero la pregunta es, ¿será que el anciano va a recuperar todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su vida? ¿Será que lo va a recuperar o simple y sencillamente lo va a perder? A ver, qué triste, ¿no? Pero nunca, nunca falta la gente aprovechada. Abunda por doquier, de hecho están por todos lados. Esa gente sinvergüenza, cínica, que espera la mínima oportunidad para caerle encima al otro. Y tienen comida, pero esconden las manos para que le den más. O sea, así es la gente aprovechada. Lastimosamente una típica cultura en Latinoamérica. En Latinoamérica nos enseñaron más a pedir y a recibir que a dar. Todo lo contrario de los gringos. Los gringos aquí son más generosos, ellos son más despojados de los materiales. Por eso tienen al final de cuentas, porque la ley de la vida es así. Da para que Dios te dé, bendice para que Dios te bendiga. Y esa era la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Allá al mundo le llama karma, pero yo le llamo la ley de la siembra y la cosecha. Pero esta mujer, Maribel va a pagar caro. Ella le puede pasar varios tiempos en prisión, varios años en prisión y bien merecido. Imaginémonos aprovecharse de un anciano de 84 años. O sea, no tiene nombre. Pero bueno, mi gente, esa era mi crónica de hoy. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo voy a poner aquí y compartan este video.